Seguimos en vivo y en directo y les cuento, este fin de semana se realizó un torneo máster de voleibol, así es, donde muchas deportistas, muchas de ellas seleccionadas de Cebul 88, se reencontraron. Entre ellos estuvo Gaby Pérez Solar, que fue la gran sorpresa. Pero nosotros estuvimos ahí, ¿por qué? Conversamos con Leila, Natalia y además hasta Eva Ión estuvo por ahí, así que vamos a verlo. Esta vez hemos llegado al Coliseo de Ivoz, porque hoy se enfrentan las leyendas en un torneo más de Máster Voleibol. Este evento reunió a varias mundialistas del voleibol, como Natalia Málaga, Milagros Molle, Jessica Tejada, Rosa García, entre otras. Leila Chihuahua es la promotora de este encuentro de conocidas jugadoras de Cebul 88 y Sydney 2000. Felices, contentas con este torneo, a puertas abiertas para todo el público peruano, con la única intención de recuperar la familia del voleibol para que las chicas que están saliendo ahora a competir, a la selección y todo el ambiente del voleibol vuelva a renacer y a llenar coliseos. Esto empieza hoy a puertas abiertas, como lo dije anteriormente. Esperamos realizar muchos torneos más. Esta es la cuarta parada, estuvimos en Trujillo, en Cusco y en Arequipa, así que el próximo año, el 2025, recorreremos más lugares de nuestro país. Este encuentro deportivo tuvo como público a niños, jóvenes y adultos, y entre ellos encontramos a Eva Young. Es emocionante verlas de nuevo en actividad. De repente haces un llamado a todo el público que participe en más de estos torneos, que ya no son solo en provincia, sino también ahora acá en Lima. Bueno, no solamente el fútbol que hiciste, hay que apoyar también al voleibol. Bueno, para aprenderte un saludo muy grande. Y desde Estados Unidos llegó a este torneo la mundialista Gaby Pérez del Solar, quien dio unas recomendaciones a los padres de familia. Es importante que los traigan a estos partidos, porque los equipos, nosotras dejamos un legado muy importante para el futuro. Y ojalá que las niñas se esfuercen y quieran sacrificarse como nosotros lo hicimos. ¿Y habían más Gaby como tú? Millones, millones. No cabe duda que el voleibol es un deporte que está renaciendo y es tiempo que las autoridades actúen. Escuchen lo que dijo la medallista olímpica Sonia Heredia. Comenzando con el Ministerio de Educación, debe incentivar a los colegios para que puedan sacar chicas de ahí. Porque hay muy buenas chicas, pero no se hace nada por el deporte. Yo hoy día he madrugado porque emocionada, ayer no pude venir a verlo y hoy día dije no me pierdo el boli por nada del mundo porque eso nos da vida, pues en realidad le hemos vivido el boli Y es que sí, el voleibol le ha traído muchas alegrías a nuestro país y por eso la gente sigue apoyando este bello deporte ¡Arriba Perú y que viva el boli peruano!